A punto de iniciar la entrevista con nuestra visita, Atilio Borón está aquí en el piso. Muy buenos días, un gusto tenerte aquí, Atilio. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Está también acompañándonos en esta mesa el profesor Héctor Farías. Muy buenos días, Héctor. Bueno, gracias, Sergio. Es una de las personas que ha trabajado en la organización de esta visita de Atilio Borón y de la conferencia que va a dar esta tarde aquí en el Paraninfo. Y acompañándonos, por supuesto, en la mesa, Ernesto. Enmarcada en la charla en la Cátedra Libre de Pensar Nuestra América. Enmarcada en la Cátedra Libre de Pensar Nuestra América. De la Escuela de Innovación. De la Cátedra Abierta, sí. Y la APDH también, con quienes hemos hecho el esfuerzo de invitarlo y lograr que esté aquí con nosotros. Muy bien. Bueno, ¿por dónde empezar tantas preguntas que le ocurren a uno, no? Bueno, pero la charla de hoy tiene un título, ¿sí? Que tiene que ver con Estados Unidos y la geopolítica. Y el proyecto de Estados Unidos en este escenario cambiante. Claro. Sí, un poco el título tiene que ver con una intención de reflejar los grandes cambios que están ocurriendo en el sistema internacional, ¿no? Muy rápido, en función de lo que es el tempo histórico, ¿verdad? Pensemos que hace apenas, en el año 1989, se caía el muro de Berlín. Se empezaba a derrumbar un sistema llamado bipolar. Después hubo un periodo que se pensaba que iba a durar durante un siglo, ¿no? El nuevo siglo americano, el unipolarismo. Toda una serie de trabajos y textos y discursos planteando, bueno, Estados Unidos ahora, habiendo desaparecido la Unión Soviética, quedaba como el dueño del planeta. Y eso duró exactamente 12 años. Se derrumbó un día como hoy, 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? El ataque a las Torres Gemelas. Eso fue el fin de aquel sueño y el inicio de una nueva etapa. Una etapa caracterizada por la emergencia de múltiples poderes en la arena internacional. Nuevos actores, ¿verdad? Porque antes los actores eran fundamentalmente los estados nacionales. Pero hoy los actores, aparte de los estados nacionales, tenés organizaciones terroristas internacionales. Por ejemplo, el Estado Islámico, que no es un estado. Es un grupo, digamos, una milicia armada que se apoderó de parte de dos países. Tenés el crimen organizado. Las mafias a nivel mundial. En todo el mundo, no solamente en América Latina, ¿verdad? Vamos a, estando en este país, uno no puede dejar de pensar, por ejemplo, que un papa argentino tiene que dar una lucha contra la mafia en el Banco del Vaticano. Digo, para ver un poco la gravedad y la importancia de estos nuevos actores en la escena internacional. Y una nueva agenda, porque los temas de hoy tienen que ver algo con los de la época de la Guerra Fría, pero hay muchos temas nuevos. Por ejemplo, el tema del espacio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se administra el espacio? Porque desde el espacio es posible producir atentados militares, ¿verdad? Ha habido toda una legislación para prohibir la instalación de armas de destrucción masiva en el espacio. Pero hay otras armas que no parecen ser de destrucción masiva y lo son. Es todo uno de los debates que hay en este momento. La famosa barra de Dios. Si quieren, después hablamos un poquito de eso. ¿No es cierto? O el tema del Ártico, o el tema del cambio climático. Es decir, nuevos temas, nuevos actores y una pugna para ver qué pasa con esta transición desde la hegemonía de Estados Unidos a un mundo multipolar en donde no va a haber ninguna potencia que vuelva a tener el peso que Estados Unidos tuvo en el pasado. ¿Vos, Antilio, considerás que el imperialismo, el imperio de Estados Unidos, está en una etapa de decadencia? Sí, pero no solo yo, por suerte. Si lo pensara yo solo, dirían, Mirta Legrán diría, este zurdito va a Santiago del Estero a decir estas cosas. Esto lo dicen los propios, los grandes pensadores de Estados Unidos te dicen lo mismo. No hay duda en eso. Te lo dicen de una manera, por ahí, un poco más suave. Diciendo, bueno, hemos iniciado un declive. Algunos están hablando, dicen, un aterrizaje suave. No usan la expresión soft landing. Un aterrizaje suave, pero ya la época, perdón, la época de la gran primacía es cosa del pasado. Y además se demuestra, no hace falta ser un gran teórico para eso. Imaginemos qué hubiera pasado, digamos, con un gobierno que en América Latina, hace 15 años, le hubiera dado asilo a uno de los dos tipos más buscados en todo el mundo por Estados Unidos, considerado un enemigo público, número uno de ese país, como Julian Assange. Lo tienen en Ecuador, lo tiene la embajada ecuatoriana en Londres hace tres años, y Estados Unidos, que antes, si un gobierno hacía eso, hubiera dado un golpe de Estado, en aquel país hubiera acabado con ese gobierno, sin ninguna duda. Y hoy en día lo tienen que aguantar, y está ahí Assange, y va a estar el tiempo que quiera. Esto es un indicio, uno de los tantos, si quieren, yo en el libro mío... Algo en la decadencia puede durar mucho, también puede llegar a durar décadas. Y es una decadencia que no es un colapso, por eso un poco a veces algunas versiones, en ciertos sectores de la izquierda, que tienen una imagen muy apresurada, muy apocalíptica, esto no es un derrumbe, Estados Unidos no se va a derrumbar, pero sí claramente su influencia es declinante, y eso es irreversible. Pero va a seguir siendo un país de una gran presencia internacional, sigue teniendo la fuerza armada más importante del mundo. Y en ese contexto estamos hablando de nuevos actores, de lo que ocurre con los Estados nacionales, un gran signo de pregunta que hoy todos tratamos de entender con los pocos que tenemos, es qué pasa con China, que usted conoce y que de pronto es otro actor gravitante. China viene avanzando, de manera muy fuerte en el terreno económico, está avanzando también en el terreno político, más lentamente, se está convirtiendo en la segunda potencia militar del planeta. Pero para darte una idea, mientras el presupuesto militar de los Estados Unidos, sumando todo, porque a veces dan una imagen, una cifra que no es real, te dicen son 750 mil millones de dólares, lo cual es una cifra enorme, pero aún así esa cifra es incompleta. No quiero entrar en los detalles ahora, cuando uno suma todo, todo lo que es gasto militar en Estados Unidos, estás más o menos en el billón de dólares, o sea un millón de millones de dólares. Bueno, ¿cuánto gastan los chinos en gasto militar? 115 mil millones de dólares, o sea un poco más del 10% de lo que es el gasto militar de los Estados Unidos. China tiene, si no estoy equivocado, un solo portaaviones, Estados Unidos tiene 8, pero las guerras no se ganan ni con portaaviones, ni con drones, ni con aviones, siguen ganándose con la nunca bien poderada infantería, lo que dijo Maquiavelo hace 500 años, y lo que dijo Sun Tzu, y lo que dijeron todos los grandes estrategas militares. ¿Por qué la infantería? Porque no basta con destruir un país, tenés que ocuparlo y ponerlo a funcionar. Las experiencias recientes de Estados Unidos, por ejemplo, en Irak o en Afganistán, demuestran que ellos pueden destruir totalmente un país, como hicieron con Irak, pero en la medida en que no lo ocupen y no lo hagan funcionar, ese país, digamos, no le va a ser de ninguna utilidad. O va a caer en manos enemigas, que fue lo que pasó en Irak. O sea, ellos hacen toda esta guerra, de alguna manera, para sacar un enemigo, y resulta que el gobierno que se queda no es precisamente amigo de los Estados Unidos, es amigo de Irán. O sea, que es un resultado absolutamente paradojal, inesperado, lo contrario a lo que ellos querían. Ellos querían tener un gobierno anti-iraní, ¿verdad? Y que se van y queda un gobierno pro-iraní, a cargo de un grupo chiita. Entonces, imagínate, eso porque, bueno, porque las guerras no se ganan bombardeando desde el aire. Con los drones vos podés matar mucha gente, destruir fábricas, puentes, hospitales, caminos. Sí, pero después hay que poner eso a trabajar, y eso no lo logran. Atilio, América Latina. ¿Cómo has visto vos, o cómo lo estás viendo, el proceso de América Latina en su relación con Estados Unidos, en esta etapa que podemos definir de declive? Bueno, cuanto más declina Estados Unidos, más importante es América Latina para ellos. Entonces, esto quiere decir que si antes toleraban algunos gobiernos hace un poco díscolos en relación a Estados Unidos, ahora ellos van a ser cada vez más intolerantes. Y lo están demostrando, ¿verdad? Lo están demostrando de manera muy clara. Mira, hace mucho tiempo ya Fidel y el Che venían diciendo que América Latina es la reserva estratégica de Estados Unidos. Además, esto es una observación avalada por los hechos históricos, ¿no? ¿Qué hace Estados Unidos cuando toman conciencia de que están perdiendo la guerra en Indochina? Que están perdiendo en Vietnam, que habían perdido en Laos, en Cambodia. Vienen y refuerzan todas las dictaduras militares en América Latina. Eso pasó en los 70's. Pasó porque estaban perdiendo allá. Entonces, tenían que reforzar esto, ¿no es cierto? Y ahora, que se ven amenazados por China, se ven amenazados por Rusia, por la India, de la cual no se habla nada, pero la India va a ser un actor fundamental en el nuevo escenario que se nos viene, ¿verdad? Ellos lo que hacen es tratar de aglutinar de nuevo a América Latina, bajo su hegemonía. La Alianza del Pacífico es eso. Tratar de ver cómo quiebran a la UNASUR, cómo quiebran a la CELAC, desestabilizan al gobierno venezolano, aprietan al brasileño, tratan de tumbar a Evo y a Correa, digamos, con movimientos como los que hemos visto últimamente, y a la Argentina apretarla con el tema de los fondos buitres y el terrorismo mediático. ¿Y esto con el objetivo de qué? Bueno, de tener a todos esos gobiernos encolumnados detrás de Estados Unidos. Y ahora tenemos un periodo de tiempo como para evaluar cuál ha sido el desempeño de esos organismos que buscaban la integración regional latinoamericana. ¿Será la UNASUR o después del MERCOSUR? ¿Y qué podemos pensar de eso? Mira, gente que ha hecho un esfuerzo muy loable. Por ejemplo, la UNASUR ha impedido que Bolivia se partieran dos. En el 2008 el proyecto que tenía Estados Unidos, y para eso mandaron a Philip Goldberg, que era el ex embajador que ellos tenían en la zona de los Balcanes, que fue el inventor de Kosovo. A ese después, cuando termina su labor en Europa, lo mandan a América Latina. Lo mandan a Bolivia, y el plan era muy claro. Bolivia Oriental, o Eastern Bolivia, como decían ellos, el llano, petróleo, soja, blanquitos, no hay quechos, ni hay maras, ni nada de eso, y dejarle la zona pobre, el occidente, el altiplano, a Evo. Hacer la partición, clara, el 2008, toda la crisis de aquella. Lo salvó a Evo, su propia capacidad de movilización y su legitimidad popular muy grande, pero además porque se jugó la UNASUR, con Chávez, Cristina y la bacheleta a la cabeza, hicieron una labor extraordinaria. O sea, solo por eso se justifica la UNASUR. Solo por eso. Pero en realidad después hicieron lo mismo con el golpe que falló en Ecuador dos años más tarde. O sea, la UNASUR es muy importante. Ahora, claro, la UNASUR, como dice Correa, tenía dos motores. Hugo Chávez Frías y Néstor Kirchner. Y los dos se murieron. Y entonces ahí, ¿verdad?, se apagaron esos dos grandes motores y desde ese momento la UNASUR está un poco más lentificada. No quiero decir que ya no funciona, pero no tiene la fuerza fenomenal que tenía en aquellos años, cuando estaba Néstor vivo o cuando estaba Chávez vivo. Entonces ahora hay un problema. ¿Cómo se logra revitalizar la UNASUR? Pero lo que pasa es que son países más débiles ahora. Argentina es más débil hoy. Brasil es muchísimo más débil. ¿Por qué? Porque se nos vinieron abajo los precios de las commodities, de una manera tremenda, porque los gobiernos están muy acosados, ¿verdad? Se acabó el viento de cola, que durante mucho tiempo favoreció a estos gobiernos. Una cosa es hacer política internacional con la soja a 600 dólares en la tonelada y otra haciéndolo a 300. Una cosa es hacer política internacional con petróleo a 110 dólares el barril y ahora con 40. Digo, tenés menos recursos porque la política internacional no se hace con brindis y cena y agasajos. Se hace con dinero. El que tiene dinero puede hacer política internacional. El que no tiene dinero se queda en su casa y se calla la boca. Y obedece. Te das cuenta de lo que le mandan los otros. Entonces América Latina ahora está con menos recursos para hacer con gobiernos muy acosados. Gobiernos que siguen teniendo, fíjate, un dato muy interesante. Siguen ganando elecciones. Cristina ganó, se reelegió en el 2011. Dilma fue reelecta. Maduro fue reelecto. Pero hay no más. Hay no más. Pero después en las municipales ganó cómodo. Pero reconozcamos que ganó hay no más. Correa ganó por amplio margen. Evo por amplio margen. Pero, fíjate que empezaron a ocurrir cosas raras. Por ejemplo, de repente, el gobierno más favorable a los indígenas en Bolivia comienza a ser atacado por movimientos indigenistas. Sospechosamente vinculados a algunas ONGs europeas y norteamericanas preocupadas por la preservación del medio ambiente, los pajaritos, la fauna y todo lo demás. Digo, son cosas que no podemos dejar de ver. En Ecuador, la misma historia. Los cambios que hizo Correa son impresionantes. Por supuesto, hay gente que puede decir, bueno, pero hubo muchos errores en la gestión diaria. Correa es un tipo muy enojón y de repente se pelea. Está bien. Pero los aciertos históricos de lo que hizo el gobierno de Correa superan ampliamente esos errores. Adilio, todo este tiempo, todas estas dos décadas, si tomamos en cuenta por ahí el comienzo del proceso venezolano, un adelante y todo lo que se fueron sumando después otros gobiernos latinoamericanos, están entonces quizás más amenazados que el imperialismo. Acá ya se puede hablar de que podría ocurrir un desplome de todas estas políticas que se instrumentaron en todas estas décadas y de que venga un cambio importante. Es interesante la reflexión. El imperialismo sigue en pie a pesar de esta declinación del papel central de los Estados Unidos. Es un sistema que ha sido montado y que va a ser muy difícil desmontar, pero evidentemente se está debilitando porque su centro hegemónico está con problemas muy graves. Ahora, los gobiernos de aquí, cuando digo aquí, digo de América Latina, también han sufrido ese debilitamiento y tenemos dificultades. Yo no creo que haya un desplome, un poco para usar el término que creo que vos usaste, de gobiernos como el de Cristina Fernández en la Argentina. Más bien se puede hablar de una sucesión que aparentemente sería dentro del proyecto. Habría en la Argentina, sería un caso donde habría una continuidad, con un liderazgo que no sería igual al de ella, un tal más moderado en algunos ítems, etc. Pero no parecería que en la Argentina fuera a producirse un cambio muy radical o algo así como un desplome de esto. De ninguna manera. En Uruguay hubo una sucesión. Ciertamente Tabaré no es Pepe Mujica, pero hay algo muy positivo. Pepe Mujica había empezado a hacer algunas negociaciones, el famoso tratado, el TISA, ¿no es cierto?, de acuerdos sobre las inversiones en servicios, que es muy peligroso, porque es una especie de aplicación de las políticas de la Organización Mundial del Comercio a la salud, la educación y a los servicios. Eso fue un error gravísimo. Y ahora Tabaré acaba de anunciar que eso está liquidado y que Uruguay no va a firmar el acuerdo TISA, lo cual era muy muy grave porque eso significaba el fin de la educación pública. Así de sencillo. Digo esto por si aparece por acá, en algún momento no nos tomen de sorpresa. Si aparece el TISA hay que decir que no y después estudiar. Pero primero digamos que no, porque eso es privatizar, ¿no es cierto?, y extranjerizar la educación pública. Porque de acuerdo al TISA vos tenés que ofrecer garantías de libre comercio en todas las actividades. La educación es una actividad educacional más como la de producir tractores. Por lo tanto, no podés tener subsidios para los locales. Ergo, mañana viene la Universidad de Harvard acá, se instala Santiago del Estero y exige el mismo trato que le dan a la Universidad Pública. Por lo tanto, que el presupuesto público se destine también a Harvard y ellos además vienen con su presupuesto. Con lo cual te liquidan a la Universidad Pública. Por eso en Uruguay había mucha conmoción. Así que bueno, Pepe era más radical, más de izquierda que Tabaré, pero Tabaré paró algo que Pepe no había parado. Dilma ahora está muy acosada. Ahora muy acosada. Se están pagando errores que cometió Lula. No solamente Dilma. O sea, quien desmovilizó el PT fue Lula. De una cuenta que hay que cobrársela a él. Ahora está tratando, ahora se ha despertado de su error. El problema que tuvo Lula es que se dejó seducir por un grupo de expertos o disque expertos, como se suele decir, que lo convencieron de que lo importante era avanzar en función de una línea muy tecnocrática y eficientista. Y desmovilizó su partido. Y entonces los mercados se la comieron a Dilma. Esa es la verdad. Tanto que ella gana las elecciones y dos días después instala en el gobierno un equipo fundamentalmente elegido entre los más importantes asesores de la persona a la que había derrotado, de Aesio Neves, que ella había derrotado en las elecciones. Les da los cinco cargos claves del Estado brasileño. Se los da a los asesores y a los que iban a ser ministros si ganaba Aesio, ¿no? Entre ellos el Ministerio de Economía. Ministerio de Economía, Presidencia del Banco Central, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industrias e Integración Económica y la Cancillería. Es como si acá en la Argentina, puedo hacer un símil un poco incómodo, pero supongamos que gana Scioli y entonces el ministro es melconiano y todo el equipo de Macri se hace cargo del gobierno de Scioli. Vamos a suponer eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué importa quién ganó? No importa quién toma efectivamente el control del Estado. En ese caso, el que perdió ganó. Eso fue lo que pasó en Brasil. Sí, sí, no, dale, dale. No, yo quería bajar un poco más a Argentina. No sé si vos querías todavía. Dale, dale. Y preguntarte, Atilio, sobre cómo estás viendo la transición de este gobierno que se termina y lo que viene. Bueno, lo veo, a ver, tengo sentimientos mixtos, ¿no? Por una parte, estoy un poco preocupado porque pienso que, a ver, en la hipótesis más benigna, lo que vamos a ver es una especie de alvearización del kirchnerismo, ¿no? Por alvearización del kirchnerismo, hablo de un símil histórico, ¿verdad? En la década de los 20, Argentina tenía el gobierno de Hipólito y Ligoya, ¿no es cierto? Bueno, en 1922, gana la jefatura de ese partido de la presidencia, Marcelo Torcuato de Alvear, que era una línea completamente diferente a la línea popular, radical, democrática, Jacobina de Hipólito y Ligoya. Fue un gobierno ya mucho más de acuerdos con los poderes establecidos. La impresión que tengo es que esa tendencia histórica puede reaparecer acá. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que Ligoya volvió en el 28 y volvió, ganando, como se dice en la jerga popular, ganando por afán. Fue una victoria aplastante en 1928, pero hubo eso. Entonces, no quiero yo extremar las analogías históricas, pero acá, claramente, a mí me causa gracia ver a algunos colegas míos en el mundo periodístico y en la academia que ya empiezan a ver a Scioli como si fuera el Che Guevara o Gochimín. Scioli es un político conservador, ¿verdad? Inducido a la vida política gracias a las artes de Carlos Menem y que se ha más o menos mimetizado con el kirchnerismo, pero representa una versión muy, muy deslavada. Ahora, por otra parte, está la sociedad. O sea, yo creo que, por más de que él represente eso, va a ser difícil que pueda, digamos, inclinar la balanza de una manera o producir un retroceso en alguna de las grandes decisiones políticas que se tomaron en estos 12 años, ¿verdad? Yo no me lo imagino a él retrocediendo en la Asignación Universal, la jubilación universal, reduciendo el presupuesto educativo, por ejemplo, o los gastos sociales, cosa que sí hizo, por ejemplo, Dilma en Brasil. Les digo una pequeña cosita, una nota al pie. López Murphy, en este país, quiso bajar el presupuesto educativo en 13%. ¿Saben cuánto lo bajó Dilma? En 15%. O sea, Dilma, ahora, hizo una política de ajuste peor que la que quiso hacer López Murphy, que le costó la salida del gobierno en menos de dos semanas. Entonces, yo creo que, aun cuando en el escenario tengamos una sucesión, más bien de derecha, más conservadora, creo que la sociedad, de alguna manera, va a reaccionar y va a impedir que eso se fructifique como una política estable. Mucho más si gana Macri o Massa, ¿no? Y, Atilio, la otra parte es la derecha argentina. Digamos, la derecha argentina representada por sus dirigentes, que son los que conocemos, por las corporaciones y por una base electoral que a veces tiene una actitud muy, muy reaccionaria, incluso hasta antidemocrática. Digamos, ¿qué expectativa tenés de que podamos contar con una derecha diferente? Ninguna. La verdad que la derecha, como diría Borges, es incorregible. Borges no lo dijo, lo digo yo, pero Borges lo decía a propósito del peronismo, ¿no? ¿Te acuerdas que él dijo en un momento que no es ni bueno ni malo es incorregible? Y yo creo que, abusando un poco de esa metáfora, diría la derecha argentina y latinoamericana es incorregible. Son reaccionarios, clasistas, racistas, golpistas, proimperialistas, colonizados. Digo, ¿qué podés esperar? Digo, ellos van a aceptar el avance democrático si tenés una correlación de fuerzas que los obliga a eso. En la medida en que no tengan... A ver, ¿qué hizo en Gran Bretaña? ¿Verdad? ¿Qué pasó cuando se cae el muro de Berlín y te aparece la Thatcher y los gobiernos conservadores? Desmontaron casi todo el estado de bienestar. Porque ellos, la derecha, nunca creyó en esas cosas. Las aceptaba porque, bueno, estaba el peligro soviético, había un movimiento obrero muy fuerte en Inglaterra. A la medida en que desapareció el enemigo externo, ¿verdad? Supongamos, en América Latina, supongamos que tienen éxito y liquidan al chavismo en Venezuela. Acosan a Cuba, la tienen a Dilma estrangulada, y bueno, acá se van a venir a hacer un desastre esa derecha. Salvo que hay una fuerza social que sea capaz de decirle ponerle un parate. Pero no tengo ninguna esperanza en una derecha democrática, oposición leal, o nada de eso. Sería una ingenuidad muy grande que a mi edad no me la puedo permitir. A ti, te quiero hacer una última pregunta porque por ahí la gente que nos está escuchando no ve que aquí afuera estamos con los estudiantes de la UNCE ahí todos abarrotados que quieren charlar con él y demás. Así que te vamos a robar unos últimos minutos. Hablamos fuera de aire recién el tema de que has andado viajas por el mundo, pero también viajas por la Argentina y has recorrido mucho el interior. ¿Cómo ves esta relación entre Buenos Aires y las provincias y cómo ves Santiago en este último? ¿No es la primera vez que vienes? ¿Has estado un par de veces más? Mirá, la relación, yo siempre digo que el gran problema del interior ha sido que ha habido varios presidentes del interior que se han convertido en ultra porteños y que han hundido el interior más que otros. La verdad que cuando uno mira lo que han hecho gente que han sido como Menem, por ejemplo, que es Riojano, de la Rúa que las Cordobés, este proceso de centralización en Buenos Aires opera más en manos de esos presidentes que en manos de otros que prácticamente no ha habido. Yo creo que la Argentina está, bueno, cambiando mucho, ha habido un cambio muy importante, Santiago ha cambiado mucho, no sé si para bien o no, eso sería un tema bien dedicado para discutir, creo que en algunas cosas para mal, en otras es indudable que desde el punto de vista económico es hoy una sociedad más próspera que la que yo conocí hace muchos años, hace muchos años te digo, estoy hablando de los años 60, esto era una zona muy, muy deprimida de la economía no solamente argentina sino latinoamericana. Hoy en día el escenario es completamente diferente, ha habido realmente una expansión económica muy fuerte, no creo que se haya construido una sociedad mejor, pero, porque muchas veces se confunde el crecimiento económico con justicia social, creo que es una sociedad más injusta que antes, creo, lo digo con mucho cuidado porque habría que manejar datos muy finos de la realidad santiagueña, pero a mí por ejemplo hay algunas políticas que se han alentado en estos últimos años que yo le he criticado al gobierno nacional y que ha sido recibida también esa política con beneplácito por los gobiernos provinciales que fue la política de sojización de la Argentina. Y el descuido por los recursos naturales, el descuido por el bosque nativo, toda esa problemática digamos que acá se ve de manera muy clara. Santiago del Estero que era una provincia marginal desde el punto de vista de la agricultura argentina se convierte en uno de los puntales en la producción sojera en este país y eso, yo la pregunta que tengo que hacer es, ¿quién paga los costos de esto? ¿Quién paga el costo ambiental y quién paga el costo social? Hasta ahora todos miran para otro lado pero alguien de alguna manera va a presentarse algún día a pedir cuentas por eso, ¿no? ¿Quién se lleva la renta? ¿Quién se lleva la renta? Que no se reparte igualitariamente. Entonces, Santiago sí, cambió mucho, está más próspero, creo que es más desigual que antes y creo que la agenda por la justicia social sigue teniendo una vigencia enorme en esta provincia y en todo el país y en todo el país, ¿verdad? No solamente en Santiago. Cuando uno mira los números macro con estos redondeos termino en la Argentina, desgraciadamente la distribución del ingreso hoy es más desigual que la teníamos hace 30 años atrás y eso es imperdonable en una democracia. Bueno, muy bien, bueno, dan ganas de seguir obviamente, pero lo dejamos hasta aquí para haber oportunidad para el público porque hoy a la tarde va a estar Atilio, Atilio Borón en el Paraninfo a las 7 de la tarde para escucharlo, para escuchar su exposición y luego seguramente habrá posibilidad para hacerle preguntas.